¡Esa gente del canal! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Bien, en el vídeo de hoy ¿qué vamos a tratar? Pues vamos a continuar hablando sobre los productos de OVNI Life. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Probiotic, un suplemento que contiene lactobacilos, que ahorita les voy a leer para que lo recomienda la empresa OVNI Life. Pero antes de iniciar, déjenme recordarles mi nombre. Bienvenido, soy Isaac Gaines de este tu canal Lanzón Fitness. También les recuerdo lo que siempre recuerdo en cada uno de mis vídeos y es que si no sacan tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarán para la enfermedad. Y ahora sí, vamos a pasar de lleno ya que he visto que tienen buena demanda y buenas visualizaciones mis vídeos, buen interés los vídeos sobre los productos de OVNI Life. Así es que vamos a ver, la empresa OVNI Life te recomienda el Probiotic para las siguientes enfermedades o te da las siguientes recomendaciones. Dice, producto orientado a mejorar la digestión y el sistema inmune, con más de un millón de unidades de probióticos por sobre. Mezcla de probióticos y fibra prebiótica con vitaminas y minerales. Los probióticos son microorganismos que benefician la salud, especialmente la digestión. Se les atribuye propiedades coayudantes en el alivio de enfermedades infecciosas en niños y personas con riesgo de salud. Además contiene fibra prebiótica, fibra dietética saludable, que promueve la floración de microbiota saludable. De igual manera promueve la sensación de saciedad. Tiene bacillus coagulanis, una cepa esporulada, resistente a un amplio rango de temperaturas, procesos y almacenajes, siendo viable solo en las condiciones del intestino. Además dice que contiene un delicioso sabor. Esto es para lo que la empresa OVNI Life te lo recomienda, o más bien para lo que dice, para lo que funciona. Y ahorita vamos a ver lo que hace cada uno de estos componentes. Entonces, una vez más, no tengo la caja, me hicieron favor de llegar la tabla nutrimental y los ingredientes del probiótico. Y entonces estaremos diciendo para qué sirve, qué es lo que contiene y si en verdad es muy bueno o no. Que si ya han seguido mis videos en el canal, se han dado cuenta que todos los videos de los que yo he hablado sobre productos de OVNI Life, sí tienen beneficios para el cuerpo humano. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí la introducción. Gracias por ver el video. Y bien, ya estando en este punto del video, vamos a ver lo que contiene la tabla nutrimental. Contenido energético nos está dando 17 calorías. Nos está dando proteínas nada, grasas tampoco, carbohidratos. Nos está dando 4.2 gramos de carbohidratos, de los cuales 4 son fibra dietética. Y sodio nos está aportando 20 miligramos. ¿Qué más contiene un sobrecito de probiótico? Pues contiene vitamina B12. Que la vitamina B12 es importante para la creación de glóbulos rojos y también ayuda muchísimo a lo que es la creación de tejido nervioso. Y si no has visto mis demás videos donde hablo sobre productos de OVNI Life, por aquí te debe de estar apareciendo una lista de reproducción para que veas los videos. Ya tengo 16, con este serían 17 productos de OVNI Life. Y ahí te estaré diciendo los beneficios de los demás, ya que casi todos, si no es que todos, los productos de OVNI Life contienen vitamina B12. ¿Qué más contiene el probiótico? Pues contiene zinc. ¿El zinc para qué nos sirve? Pues este ayuda a estabilizar la membrana celular. Aparte ayuda al transporte de vitamina A y C. Y algo importante del zinc es que ayuda a nuestro sistema inmune a que esté más fuerte, más resistente para cuando nos ataque cualquier virus, bacteria u hongo. Nos ayuda a crear más linfocitos. Y los linfocitos son, por así decirlo, nuestros soldaditos para combatir cualquier enfermedad que nos esté atacando. Y esas son las funciones del zinc. ¿Qué más nos está aportando el probiótico? Pues nos está aportando selenio. El selenio, al igual que el zinc, ayuda muchísimo al sistema inmunológico a que creemos más linfocitos y combatamos cualquier virus, bacteria u hongo que nos esté atacando. Es por eso que el probiótico lo recomiendan para enfermedades, ya que va a fortalecer el sistema inmunológico por cuestiones de tener selenio y zinc. Además, algo importante del selenio es que ayuda tanto a la fertilidad para hombres y mujeres. Entonces, recuerda, consumir selenio. La recomendación diaria de selenio es de 70 microgramos y el selenio en el probiótico nos está dando 70 microgramos. Así que con un sobrecito del probiótico estarás cubriendo las necesidades diarias del selenio. ¿Qué más encontramos en el probiótico? Pues encontramos los probióticos, de ahí su nombre, ¿verdad? Los probióticos UFC de la Ultimate Fighting Champions League. No sé si así se llame la UFC, pero no. Lo que quiere decir probióticos UFC es que son unidades formadoras de colonias. Y bien, ¿qué probióticos contiene? Estoy leyendo. Contiene Bacillus coagulans. No sé si se pronuncia bien, la verdad. No recuerdo cómo se pronuncia. El Bacillus coagulans nos va a ayudar a controlar las diarreas, ya sea por infección, ya sea por exceso de antibiótico, porque también muchas veces cuando consumimos mucho antibiótico nos puede dar diarrea. Entonces, los Bacillus coagulans nos ayudan muchísimo a controlar ese tipo de diarreas. Además, también puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y es muy bueno este producto debido a que contiene zinc, selenio y los Bacillus coagulans, que como ya dije, va a ayudar al sistema inmunológico. Además, este tipo de Bacillus, porque no son lactobacillus, son Bacillus, van a ayudarnos también a personas que padezcan del síndrome de colon irritable y otros procesos inflamatorios, otras enfermedades inflamatorias del intestino. Entonces, para eso nos sirven los Bacillus coagulans. Es importante que contenga el probiotic. Eso sí nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión y también nuestro sistema inmunológico. ¿Qué más encontramos en el probiotic? Probiotic, perdón. ¿Contiene té blanco? Bien, el té blanco contiene menos cantidad de cafeína y de teína que cualquier otro té, debido a los procesos, ya que es más natural. Pero por ser más natural, también va a conservar más beneficios y propiedades. Uno de ellos es que nos va a ayudar tanto a mejorar el sistema inmunológico, también es un buen antioxidante y nos va a ayudar a depurar nuestro organismo. También nos va a ayudar a mantener nuestros dientes sanos, ya que va a evitar la formación de bacterias, que son las que provocan las caries. Y también hay estudios que demuestran que el té blanco nos va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, que contenga té blanco, que contenga bacillus coagulants y que contenga selenio y zinc, lo va a ser un suplemento bueno para mejorar nuestro sistema inmunológico, como ya he mencionado. Y ya para terminar, ¿qué más contiene el probiotic? Pues contiene polifenoles y los polifenoles es bien sabido que son antioxidantes y que nos van a ayudar a combatir los radicales libres. Pero también tiene otros beneficios, también nos pueden ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. Los polifenoles van a ayudar a que la vitamina C actúe muchísimo más rápido, sea más eficiente. Que por cierto, si no saben por qué es importante consumir vitamina C por aquí, les debe de aparecer un video donde hablo de la importancia de la vitamina C para el sistema inmunológico. Es por eso que el probiotic contiene polifenoles y te lo recomiendan para mejorar tu sistema inmunológico, porque contiene selenio, zinc y los probióticos que son importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico. También los polifenoles son unos buenos antiinflamatorios, nos van a ayudar a desinflamar cualquier proceso inflamatorio que tengamos. Obviamente, no esperen que haga milagros. Si el doctor les receta diclofenac, ibuprofeno, naproxeno o cualquier antiinflamatorio, deben de tomárselo. No con el simple hecho de tomar polifenoles, ya se les va a desinflamar el proceso inflamatorio por el cual estén pasando. Pero bueno, creo que en este video ya expliqué para qué sirve cada uno de los componentes, de los ingredientes del probiotic. Y espero les haya quedado claro, les haya servido la información. Si fue así, agradecería mucho su pulgar arriba. Ah, y aprovecho para recordarles que si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos que serán sobre productos de OVNI Life. Pero bueno, ya antes de despedirme, volvamos a leer para lo que te recomienda OVNI Life o qué es lo que te dice OVNI Life del probiotic. Dice que es un producto orientado a mejorar la digestión y el sistema inmune con un millón de unidades de probióticos por sobre. Sí, sí tiene un millón de unidades de probióticos por sobre. Son los microorganismos, contiene fibra, sí dice que contiene 4 gramos de fibra. Y pues obviamente ya les dije para qué sirven los probióticos. Aquí dice que son microorganismos que benefician la salud, especialmente la digestión. Y la fibra prebiótica dietética soluble que promueve la flora de la microbiota intestinal. Entonces sí, sí le veo beneficio al probiótico. Yo como nutriólogo le veo beneficio. Sí lo recomendaría más si han pasado o están pasando por lo que es un periodo de diarrea. Si están pasando o pasaron por un periodo de diarrea, sí es bueno que tomen un sobrecito de probiótico al día para que su flora intestinal vaya mejorando. Ahora que si quieren comprarlo, igual en la descripción de este video les estaré dejando un link. Simplemente se registran ahí como en Amazon y compran los productos de OpniLife que quieran. Y creo que ya eso sería todo. No quiero liarme más con este video. Simplemente vamos a decirlo. O el probiótico si es bueno para controlar diarrea y para mejorar tu flora intestinal. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Siempre me despido mucho y no me voy. Ya me voy. Nos vemos en el siguiente video que si no se han suscrito pueden hacerlo. También si quieren estar en contacto conmigo, abajo en la descripción estará tanto mi Facebook como el Instagram. Si quieren que los asesoren algo, tienen alguna duda en cuanto a algún tema de nutrición, un producto de OpniLife que quieran que hable, me lo dejan en la sección de comentarios o me mandan un mensajito por mis redes sociales que como ya mencioné en la descripción estarán los enlaces directos. Pero bueno, ahora sí ya me despido sin antes recordarles. Mi nombre es Isaac Gaines de este subcanal Lanzón Fitness. Y también como ya se acerca el fin de año y los propósitos de año nuevo, de voy a perder peso, quiero perder peso, van a estar otra vez a la orden del día. No cometa los errores que te aparecerán por aquí. Si eres una persona que hace ejercicio o piensa hacer ejercicio, no cometas estos errores que menciono en este video. Y si eres vendedor o consumidor de productos OpniLife, la lista de reproducción que te aparecerá por acá les puede servir. Ahora sí, nos vemos. Y recuerda, peace out. Gracias.